¡Hola, Franchis! Digo, señora Maldini. Hola, Lucifer. La veo muy bien acompañada. Es el señor Alonso Romero. Mucho gusto, Lucifer. Encantada, señor Romero. ¿Miguel Ignacio está en la oficina? Sí, pero... me temo que está un poquito ocupado con su asistente de gerencia. Hola, Miguel Ignacio. ¡Hola! ¡Franchesca! ¡Qué sorpresa! ¿A qué debo el honor de tu visita? ¿Conoces a Alonso Romero? Por favor, ¿quién no lo conoce? Es el padre de Ariana. ¿De Ariana? ¿Qué Ariana? La novia de tu hijo. Ah, sí. Claro, por supuesto, por supuesto. ¿Qué tal? Yo soy Rubí. Ah, encantado. Rubí, déjanos solos, por favor. Pero me quiero quedar a escuchar. Déjanos solos. Me quiero quedar a escuchar. Por favor, Rubí. No seas muelo. Por favor. Bueno, bienvenido. Tomen asiento, por favor. Tomen asiento. Pónganse cómodos. Dime, Francesca, ¿a qué se debe tu visita? Porque no creo que sea solo por cortesía, ¿no? Tienes razón. No es una visita de cortesía, sino de negocios. Ah, ¿de negocios? No me digas que convenciste a Alonso de invertir un dinero en la constructora. Más que eso. Nos vamos a fusionar. ¿Cómo dices? Dice que ha llegado el momento de empezar a jugar en las grandes ligas. ¿En las grandes ligas? Sí, pero la constructora es líder en el mercado nacional desde hace siete años. Sí, 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 sí. Pero si fusionamos las empresas, podemos ser líderes en el mercado latinoamericano. ¿Y tú crees que le vamos a ganar a los brasileros? Pues claro que sí, podremos ganarle. Es más, creciremos diez veces más. ¿Sabes qué? Me gustaría ver un poco la constructora. Por supuesto, Alonso. ¿Ni el Ignacio? Sí, claro. ¿Cómo no? Por favor. Por acá. Adelante. 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 Muchas gracias por el tour, Miguel Ignacio. Le ha servido para sacar algunas conclusiones. Alonso, para eso estamos. Ya te informaré del avance de nuestras negociaciones, Miguel Ignacio. Perfecto, Francesca. Estaré al pendiente. ¿Nos vamos, Alonso? Sí. Venga, vamos. Un gusto y hasta pronto. Igualmente. Un suegro. Ya nos vemos. Hasta pronto. ¿Qué quería ese tipo, Miguel Ignacio? Francesca se va a fusionar con Alonso. ¿Y este... ¿Cómo es eso? El papá de la novia de Nicolás y Francesca van a formar un conglomerado de empresas. Ah, pero... Eso es como... Como algo bueno, ¿no? Ese viejo zorro no va a parar hasta tener el control de la constructora. ¿Y por qué crees que haría una cosa así? Porque yo haría lo mismo. No va a parar hasta quitarme la gerencia general. ¿Qué cosa? Hola a todos. Hola, nonita. ¿Dónde estabas? En la constructora. Acabo de estar con Alonso Romero. ¿Te fuiste a ver a Alonso Romero sin mi supervisión? Y lo seguiré viendo porque se va a convertir en mi socio. ¿Qué cosa? Así es. Está muy contento con tu relación con Ariana y como ya prácticamente somos familia, quiere que fusionemos las empresas. ¿Fusion? ¡Ja! ¡Fusion! No, 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 giro. Ya, gracias. Ahí queda. Subimos, eh. ¿Eso no es Dragon Ball? ¡So, so, so! ¡Ay! ¡Ja, ja! Bueno, regresando al tema de la fusión, me parece una gran idea. ¿Es un gran negocio, o no? ¡Pésima idea! ¡Pésima idea! Ese tipo se quiere quedar con todo. Alonso se ha dispuesto a hacer crecer las empresas. A pasos agigantados. ¿Y qué opina mi papá de eso, ah? Adelante. ¡Señora Francesca! Dino Montserrat. Ah, quería recordarle que mañana empiezan mis clases en la universidad. Oh, qué bueno. Debes estar muy emocionada. ¡Ay, muchísimo! ¿Hablaste con giro para que te apoye en las labores? Sí, señora Francesca. ¿Hiciste las compras de la semana? Sí, señora Francesca. Entonces está todo listo. No, hay algo que falta, señora Francesca. ¿Qué? Plata para mis útiles. Y para comprarme ropa nueva. Las chicas van a la universidad con ropa bonita. Y no puedo repetir. Esas cosas son muy importantes en la vida de un estudiante. ¡Ay, doctor! Gracias, giro. Montserrat. ¡Buenos días! Montserrat. ¿Qué haces vestida así? Hoy empiezan mis clases en la universidad. ¡Ah! Aguanta. ¿Y quién va a cuidar a mi hija? Ah, giro. Me va a cubrir las horas que esté estudiando en la universidad, joven Nicolás. Ah, bueno. Si se sienta, se no hay problema. Te va a ir muy bien, Montserrat. Ay, gracias. Gracias por todo. Gracias, gracias, gracias. Estoy tan emocionada. No llegues tarde a tu primera clase. Sí, sí, sí. Es verdad. Ya, le cuento cómo me fue. Ay, qué nerviosa. Chao, chao. Chao. Esto es inconcebible, ¿eh? Bueno, hasta la servidumbre estudia ahora. Todos tienen derecho a mejorar, Bruno. Montserrat es una buena chica. Estoy segura que va a aprovechar la oportunidad. Bueno, a mí todavía me cuesta creer que entre la señora Chao y el farsante ese pueda pasar algo. Chao no es mujer para Sergio. Perdón, voy a hacer una objeción. Chao es mujer para cualquier hombre. A mí me movió el piso un poquito hace tiempo, pero aquí me tienen, aquí estoy, al lado de tu nona. Cállate, bro. Pero si es la verdad. No sé cómo te aguanto, bro. A mí me da la sensación que mi nona se va a fusionar con Alonso Romero. Y eso va a pasar exactamente. Ah, no, 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 no. Me refiero a otro tipo de fusión, una más romántica. Es imposible. Alonso tiene su novia extranjera. Creo que la usa de alborno. ¿Qué es eso? Coqui. Charo. Disculpa que te lo diga, pero... estás bellísima. Gracias. ¿Nos vamos? Sí, claro. Vamos. ¡Gracias! ¡Gracias!